Bueno gente, acá vinimos a trampear Ya tenemos la primera captura del día acá Con la bracita A ver Esta bracita, miren Ahí, medio pichoncita Ahí la vamos a sacar y se la vamos a mostrar bien Ahí la vamos a mostrar a ver si está pintón o no Bueno gente, acá está la segunda captura Este cabecita pintón, mira, vamos a mostrarle Bueno, miren esas pintas que tiene ahí Miren, oh, hermoso pintón Hermoso pintón Justo acá, ni alcanzamos a sacar la bracita del trampe Pero que se trampea, así que bueno, ahora sí Ahora sí, seguimos trampeando Miren gente, ahí está la bracita, miren como tiene ahí bien pintón Ahí, la parte del culito Ahí para que Muestro para que después no comenten que son hembra Y bueno, miren esa cabecita ahí, pintonazo Miren lo que está Está espectacular eso Bueno, ahora sí, seguimos trampeando gente Bueno gente, miren Acá esta segunda captura de bracita Cayó esta, ahí se le cortó la cola Miren ahí quedó la cola ahí Agarrada en la aleta Acá está ahí Está linda, también está pintoncita Esto, miren ahí como tiene ahí culito rojo Bueno ahí, ahora sí, seguimos trampeando Ahora cayó esto ¿Ves esta bracita gente? Les muestro esa que cayó recién que se le cortó la cola La muestro ahí para que vean las pintitas que tiene ahí Miren, bien rojito, así clarito tiene el pecho Machito Las muestro porque después no digan que son hembra Bueno, ahora sí, suscríbanse Sigamos trampeando Bueno gente, hasta aquí el video de hoy Estas son las capturas Este cabecita y estas dos bracitas Acá están todos los pájaros que trajimos No pudimos pillar un semillero Un piquito ni soldadito Así que bueno Bueno, suscríbanse, denle like Y siganlo en Instagram Hasta la próxima